Enriquecer el trabajo desarrollado tanto en los Países Bajos como en Colombia, en pro del sector rural. Ese es el objetivo del acercamiento realizado por una comisión de académicos de la Universidad de Groningen, que estuvo de gira por el suroeste antioqueño, conociendo la interacción que gesta la Universidad de Antioquia con los habitantes del sector rural. Justamente quisimos venir aquí porque el caso de lo que está haciendo la Universidad de Antioquia en el contexto de la seccional del sudoeste es verdaderamente admirable. Es un caso ejemplar de cómo se relaciona la Universidad con su contexto social, cultural, político y además es capaz de construir articulación social, de comunidad y de empoderamiento ciudadano en las zonas rurales. El arribo a la subregión cafetera no es fortuito. La experiencia del programa Sostenibilidad para el Campo ha hecho eco en tierras extranjeras, lo que llamó la atención de los académicos. Fue así como decidieron conocer la experiencia de una de las caficultoras más destacadas de este curso de formación en torno a las buenas prácticas agrícolas sociales. Me estoy sintiendo feliz el hecho de que venga gente de otro país a mirar la dinámica de nuestros cultivos y nuestros procesos. Eso es muy satisfactorio para nosotros. Aprendimos a manejar prácticas muy orgánicas, a cuidar mucho el medio ambiente, a no contaminar las aguas, a no contaminar la tierra porque contaminamos mucho la tierra con abonos, con venenos, con químicos muy fuertes y aquí en la finca tratamos de hacer todo muy orgánico. El profesor e investigador de la Universidad de Groningen, Konstantin Miro, dijo que el caso del suroeste les llamó la atención, toda vez que su principal fuente de investigación es la comunidad misma y las narrativas que surgen entre sí para comprender el conocimiento científico que les es compartido en escenario. Ver cuáles son sus consumos de representaciones mediáticas que suelen ser muy estereotipados y desde un entendimiento, un conocimiento de cómo estas representaciones culturales afectan a las propias comunidades, nosotros entendemos, intentamos co-crear nuevas culturas, nuevas narrativas para un futuro más armónico y constructivo. Lo que viene ahora es el establecimiento de relaciones sostenibles de intercambio, donde investigadores colombianos, específicamente de la Universidad de Antioquia, pueden viajar a los Países Bajos y aprender de las experiencias de allá para allá.